Fernanda Sintegna, con seta, ¿verdad? ¡Vamos, Fernanda! Es una ceremonia, la ceremonia de la Pajamama, la Madre Tierra, en la cual, agosto, en el mes de agosto, abrimos la boca de la Madre Tierra. ¿Para qué? Para darle de comer, devolverle a ella un poquito de lo que ella nos da todo el año y toda la vida. De ella, ella nos mantiene, nos alimenta, de ella nacemos y a ella volvemos. Encontré a estos hermanos y dijimos, vamos a buscar un espacio donde hacerlo. Y los dueños de este crew premier nos cedieron el espacio ese para que hagamos. O sea, este es el año 16 que estamos haciendo la ceremonia. Nuestros ancestros ya nos dejaron esta herencia, nada más que es cultivarla. Cultivarla que fue combatida, casi extinguida, pero hoy por hoy está resurgiendo en todos lados. Ya ves que hoy hay en muchos lugares que lo hacen. Hay quienes lo hacen comercial, no es como lo hacemos nosotros. Nosotros es comunitario. Acá todo lo que entra, todo lo que toman, lo que comen, todo son donaciones, todo es comunitario. La madre tierra es la que nos da todo. Vos fíjate, vos mirate encima y todo vino de la tierra. Todo, fíjate, todo lo que vos tenés encima vino de la tierra. Entonces a ella le tenemos que venerar, a ella le tenemos que agradecer, a ella le tenemos que devolver lo que ella nos da. Nosotros descargamos todo nuestro agradecimiento, por eso le ponemos todos los productos que ella nos da, se los devolvemos en agradecimiento para que nos siga dando. La Pachamama es la madre tierra. Esto viene de los ancestros, que lo da, o sea, antes que vengan los españoles, antes que venga el cristianismo, digamos, los católicos, era lo que teníamos, lo que teníamos era la madre tierra y Tata y Inti que el sol. Nosotros lo hacemos, como les digo, porque la tierra nos da todo. Y nosotros de la tierra venimos y hacia la tierra nos vamos. Lo que queremos es que sembrar, o sea, que la juventud se penetre en esto, que siga con la misma cultura que nos dejaron nuestros ancestros. Y así como uno tiene una virgen, devota a una virgen, uno es devota a la madre tierra. Y esto es que la madre tierra nos da todo. Y lo agradecemos en todo momento, por eso lo hacemos en esa ofrenda. La atención que ha apretado por su buena voluntad.